Hemos rebasado el ecuador de la campaña y son los partidos políticos los que ya están en ese tramo, esa recta final, y quieren acercarse a sus electores. El turno hoy en Medina es para Ciudadanos, en concreto, de la ex consejera de Sanidad, Verónica Casado, que viene a Medina, acompañado por Soraya Rodríguez y el coordinador local de Medina del Campo, para darse un paseo por la Villa de las Ferias, repito, para estar y para acercarse a sus votantes. Vamos a ver qué nos cuentan y a ver cómo les pinta a Ciudadanos la campaña, sobre todo aquí en lo que es la comunidad de Castilla y León. Bueno, estamos en Medina del Campo, en una de las muchas actuaciones que estamos desarrollando desde Ciudadanos para estar en la calle, estar en contacto directo con los hombres y mujeres de Castilla y León, expresándoles la necesidad de que el próximo domingo, 13 de febrero, haya un voto depositado a favor de la papeleta de Ciudadanos, que exprese un reconocimiento con el valor de la verdad, que es muy importante en esta campaña, pero desde luego con el compromiso con la gestión de un buen gobierno, que es la parte importante que ha llevado Ciudadanos en este gobierno, y también el compromiso, cómo no, con la sensatez, con el centro, que hoy, si me permiten, tengo que decir que es más necesario que nunca, porque es la única manera en la que podamos realmente alejarnos de la polarización, de la radicalización en la que está instalada la política española y en la que tenemos que evitar que caiga la política en Castilla y León. Una polarización, un sectarismo, que lo único que hacen es paralizar el país y que no permiten avanzar. Sin embargo, en Castilla y León, con un partido de Ciudadanos fuerte, un partido que ha formado parte del gobierno, en coalición se ha generado una dinámica de diálogo, de acuerdos y de consensos. Y los consensos hoy es lo único realmente que permite avanzar a un país, avanzar a una comunidad autónoma, y como estamos viendo también en la Unión Europea, con los grandes acuerdos entre los populares europeos, el Partido Socialista Europeo y los liberales europeos, estamos haciendo avanzar Europa y hemos conseguido grandes cosas en un momento muy duro de pandemia, como toda la política sanitaria, toda la política común de vacunación y de compra de vacunas centralizadas, y lo más importante también, una buena partida de fondos de recuperación tras la pandemia, que han conseguido un gran logro, que Europa sea capaz de ir a buscar deuda, a endeudarse, para invertir en los 27 Estados miembros. Créanme que eso solo ha sido posible con el acuerdo y el consenso de los demócratas y de los europeístas europeos, donde los liberales europeos y ciudadanos, dentro de este grupo, han estado trabajando por el diálogo y el consenso. Eso también se juega el 13 de febrero en esta comunidad, apartarla de esta situación de radicalización, donde los demócratas podamos pactar alejando a los extremos. Por eso estamos movilizándonos, sabemos que esta campaña está sentando bien a Ciudadanos, le está sentando bien porque todos los datos que tenemos, todos los datos que se han publicado, todos los datos que disponemos de manera interna, indican que Ciudadanos está creciendo, que los votantes que quieren sensatez, esa España templada, esos castellanos y leoneses templados, que quieren centro, que quieren moderación, están dispuestos a votar centro y moderación, que eso es hoy Ciudadanos. En esta comunidad autónoma, en esta comarca, se han aprobado importantes programas, como el Plan de Fomento Territorial, muy importante, para rehabilitar, reanimar, revitalizar el tejido industrial de esta comarca. Medina del Campo necesita, indudablemente, un esfuerzo importante para reactivar toda su economía. Y en este sentido también queremos manifestar que esta convocatoria electoral, que no tiene ningún sentido, tiene efectos claramente negativos para la comunidad y también tiene efectos negativos para esta tierra, porque se ha paralizado la labor de un gobierno muy activo, muy activo en la Consejería de Empleo, liderada por Carlota, en la Vicepresidencia, liderada por Francisco Igea, que estaba todos los días en Bruselas, en el Consejo de las Regiones. Se ha paralizado un impulso muy positivo para presentar programas que pudieran presentarse a los fondos de recuperación de la Unión Europea para revitalizar nuestras zonas. Es una insensatez, es una canallada, pero no es una canallada para Ciudadanos, como algunos piensan, el haber convocado elecciones, haber roto la coalición de gobierno, con mentiras, como ha hecho el Partido Popular. Es una canallada para los ciudadanos de Castilla y León. Lo que ha demostrado el Partido Popular, lo que ha demostrado aquí Mañueco, es que es capaz de ir contra los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, incluso de sus votantes en Castilla y León, con tal de favorecer supuestos intereses de partido. El camino, como diría Aznar, de no sé quién hacia la Moncloa, es decir, de Pablo Casado, frenar las guerras internas y los liderazgos de Ayuso. Por cierto, si querían frenarla, la tienen aquí todos los días porque están nerviosos, las encuestas no les dan. En todo caso, es una canallada para una comunidad autónoma que estaba en disposición de trabajar, de trabajar muy bien para presentar programas que pudieran realmente captar fondos de la Unión Europea para poder hacer frente a la revitalización socioeconómica de nuestra comunidad. Y Bedina del Campo es un caso muy claro. Por lo tanto, vamos a seguir así hasta el fin de campaña. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir puerta a puerta, vamos a estar en las calles, acercándonos a la gente, explicándoles qué es lo que queremos hacer y qué es lo que se ha hecho, porque aquí hay una gran diferencia en esta campaña electoral. Ciudadanos, Paco y Gea, está defendiendo la acción del gobierno. Puede hacerlo. Ha sido un vicepresidente leal, honesto, que ha defendido siempre un gobierno de coalición al que pertenecía. Y el presidente Mañueco, más allá de repetirnos muchas veces que el gobierno es suyo, que no lo es, el gobierno es de los castellanos y leoneses, se encuentra ante un grave problema. Ayer, ayer, cuando solo quedan tres días de campaña, decidió que iba a hablar de los temas de Castilla y León. Pero ¿saben lo que sucede? No puede. No puede. Porque no puede defender la gestión del gobierno. Porque una gestión de un gobierno durante dos años de pandemia, no se puede defender si no se habla de la gestión sanitaria. Y para hablar de la gestión sanitaria y de la gestión en la lucha contra la pandemia, tiene que hablar de Verónica Casado. Y no puede hacerlo. Ayer lo decía en un acto con compañeros. Es como cantar, mi barba tiene tres pelos, sin decir barba y decir pelos. Y como no puede hablar de la consejera, de la que no tuvo ni tan siquiera la decencia de despedirse, no puede hablar de la gestión sanitaria. Pero sucede lo mismo con la gestión en empleo. Eso ha sido lo más duro de estos dos años. Mantener el tejido económico en esta comunidad. Ayudar a la pequeña empresa, ayudar a los autónomos. Y de eso no lo puede defender si no habla de Carlota, de la consejera de Empleo. Y otra cosa muy importante. No puede hablar de dos años de gobierno que hemos vivido en esta comunidad autónoma después de más de 30, donde no ha habido casos de corrupción. Porque para ello tiene que hablar de Francisco Igea. Tiene que hablar de Paco. Tiene que hablar de la agenda de transparencia. Y eso no puede hacerlo. Por lo tanto, no puede defender su gestión. No puede explicar las razones de esta convocatoria. Y nosotros podemos hacer todo eso. Explicar la gestión. Explicar claramente las razones por las que ha convocado el Partido Popular. Y decir que tenemos claramente un programa para seguir trabajando. Y también para decirles a los castellanos y leoneses que Ciudadanos es más necesario que nunca para que esta comunidad no caiga en los extremos. Y el Partido Popular tampoco puede decir eso. Porque está dispuesto a pactar con Vox para seguir en el poder en esta comunidad. Mañueco nos seguiría diciendo que el gobierno es suyo. Aunque todos los días tenga que soportar negociaciones de un partido que no va a hacer nada más que mercadear con los derechos y libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas de Castilla y León. Que no lo olviden las ciudadanas. Así que eso es todo. Vamos a seguir. Y realmente con mucho ánimo porque hay partido, hay campaña y hay mucha sensatez en los votantes y en las mujeres votantes de Castilla y León. Por eso Ciudadanos tendrá un buen resultado el 13 de febrero. Pero para mí la verdad es que es un placer estar hoy aquí en Medina del Campo. Una ciudad magnífica, una ciudad que ha sufrido mucho también durante la pandemia. Y yo creo que estar aquí apoyando a Medina y también apoyando a nuestra candidatura es todo un orgullo para mí. Nosotros ofrecemos yo creo que una candidatura que es previsible, como dice un compañero. Porque nosotros lo que proponemos es lo que ya hemos trabajado y lo que queremos hacer. Queremos reordenar y reforzar nuestro sistema sanitario. Queremos digitalizarlo y que la telemedicina funcione. Queremos tener sólidos sistemas de información que nos permitan ser transparentes y poder tomar decisiones. Queremos también humanizar nuestra medicina lo más posible con el plan persona. Y sobre todo queremos tener profesionales. Durante 20 años se ha tenido una mala política de planificación de profesionales. Tanto PP como PSOE, tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas, no han atendido a los estudios que nos decían que a día de hoy íbamos a tener un déficit de 18 especialidades. Y eso es lo que tenemos. Ellas, las autoras, pretendían o querían que sus pronósticos fallaran, porque lo que querían era que se tomaran medidas. No se tomaron y nos encontramos ahora con un problema que hay que abordar. Y se aborda creando más plazas. Ya hemos creado casi un 30% más de plazas de formación de esas 18 especialidades. Y por lo tanto queremos seguir ese camino. Nosotros ofertamos un proyecto, un proyecto que ya está elaborado. Es decir, dejamos de hacer diagnósticos. Y desde luego lo que no hacemos de ninguna de las maneras es mentir. No le decimos a los ciudadanos que vamos a tener todos los consultorios abiertos, todos los días, con todos los profesionales, porque es mentirles. Tenemos 2.300 médicos de familia, de los cuales 1.100 están en el medio rural, en 3.666 consultorios y 94.000 kilómetros cuadrados. Matemática y técnicamente es absolutamente imposible decir lo que se va a hacer. Y tanto el Partido Socialista como el PP están diciéndole este tipo de cosas a la población. A la población hay que decirles que vamos a trabajar como si no hubiera mañana para la máxima calidad posible, para garantizar que todo el mundo tenga su médico de familia y su enfermera. Y que vamos a trabajar con AINCO para este tema. Y esta opción es la que nosotros ofrecemos. Y la verdad es que frente a la mentira, la verdad, frente a la deshonestidad, la honestidad, frente a la deshumanización, el humanismo. A nosotros nos importan las personas, nos importa su libertad, nos importa lo que son, que se puedan desarrollar lo máximo posible y desde luego el odio no nos interesa, no nos interesa la ausencia de libertades. Eso es lo que no queremos de ninguna de las partes. Cuando nosotros analizamos sociológicamente cómo nos comportamos todos y cómo nos comportamos a nivel nacional y tú le preguntas a alguien, sitúate en una escala entre extrema izquierda y extrema derecha, pues que actualmente la mayor parte de la gente, un 23%, se sitúa en el 5%, es decir, se sitúa en el centro. Un 10 y un 11% centro izquierda, centro derecha. Es decir, que la mayor parte de las personas quieren opciones centradas y quieren opciones en los que por una parte se garantice la libertad, se garantice la posibilidad de tener empleo, de poder tener tu máximo desarrollo, pero haciendo que las cosas básicas que nos permiten ese desarrollo, que es la sanidad y la educación, funcionen y sean públicas. Y eso es lo que nosotros ofertamos. Por lo tanto, nosotros damos todo nuestro apoyo a Francisco Igea, porque creemos que hace una política distinta. Yo he vivido, por desgracia, una política pequeña, una política traicionera, una política que solo cuenta votos, pero no cuenta el número de fallecidos, ni tiene en cuenta lo que necesitan las personas. Y cuando yo muchas veces digo que yo creo en la política sanitaria con mayúsculas y en la política con mayúsculas, la política del consenso, la política del pacto, me dicen que soy ingenua, pero es que, claro, yo esto lo he visto. Y he visto que se puede hacer. Y como he visto que se puede hacer y he visto a una persona como Paco Igea que lo hace, pues evidentemente creo que tenemos que ser inteligentes y hacer una opción, que sea una opción viable para mejorar a nuestra comunidad autónoma. Señora Casado, ha tocado vivir el peor escenario para un político, que es una pandemia. ¿Cree que su actuación al frente de la Consejería de Sanidad suma, resta ahora la campaña Ciudadanos, la labor que le da en estos dos años y medio? Pues yo creo que suma. Yo creo que suma y suma mucho. Y voy a explicarme por qué. Bueno, a mí sí me llegan a decir hace tres años. Vas a ser consejera de Sanidad, te vas a enfrentar a la pandemia. Además de eso, vas a tener amigos, pero vas a tener una cantidad de alimañas alrededor terrible. Y vas a morir por apuñalamiento por la espalda. Yo hubiera dicho, ay Dios mío, ¿esto qué es? Durante la gestión de la pandemia, la verdad es que lo que hemos hecho ha sido unir ciencia y política. Es decir, hemos tenido a todos nuestros técnicos buscando las mejores evidencias para tomar las mejores decisiones posibles en un mundo de total incertidumbre. O sea, lo que estaba claro es que todo era muy cambiante. Había protocolos todos los días, cambiábamos, reforzábamos. Y hacíamos un montón de cosas que fueron muy interesantes, como reordenar todo el sistema, reforzar todo el sistema. Tuvimos en un momento determinado, la mitad de todas las camas de hospital estaban ocupadas por una sola patología. Triplicamos el número de camas de críticos y reformamos toda la atención primaria, las emergencias para adaptarlas a esta situación. Entonces, toda esta línea 900, el COVID-AP, el COVID-Residencias, todas las estrategias que hicimos para reforzar la atención primaria en los diferentes niveles, siempre de la mano de los profesionales y siempre de la mano de los técnicos, pues ha tenido su reflejo en los indicadores. Tú cuando haces cosas las haces para algo. Cuando tú trabajas en sanidad las haces para controlar la enfermedad y para disminuir la mortalidad. Esos son tus dos grandes objetivos. Controlar la enfermedad lo hemos conseguido con una de las mejores campañas de vacunación que se ha hecho en el territorio nacional. Y disminuir la mortalidad también. Y hay un estudio que ha salido hace dos, tres días, que es el exceso de mortalidad. En la primera ola estábamos los terceros. Los primeros eran Madrid, los segundos Castilla-La Mancha, los terceros Castilla y León. Con todo este trabajo que hemos hecho intensísimo en la consejería, hemos conseguido bajar al noveno puesto. Estamos por debajo de la media. Primero sigue siendo Madrid, con un 35%. Segundo sigue siendo Castilla-La Mancha. Y nosotros estamos en un 19% y la media está en un 21%. Es decir, eso es lo que realmente demuestra que se ha hecho lo más que podíamos en una gestión con una comunidad también muy frágil porque el tener muchas personas por encima de su esperanza de vida con una calidad de vida y a veces con mucha pluripatología y mucha fragilidad pues hace que tengas más probabilidades de que haya más muertos. Entonces yo creo que la gestión ahora mismo se demuestra con datos. Todo se demuestra con datos y por eso nuestra obsesión por la transparencia, ese portal de transparencia al que nos han dado tantos premios, pues yo creo que lo que hace es demostrar que bueno, ahí estamos, lo podemos demostrar. Entonces yo creo que la gestión de la pandemia se ha hecho, yo creo que se ha hecho bien y además se ha hecho de una manera muy cercana. No creo que haya muchos consejeros de sanidad en este país que han hecho ruedas de prensa todos los días acompañada por Paco Igea durante muchísimos, muchísimos días, metiéndonos en las casas de las personas y contándoles a veces cosas pues bastante terribles y sin embargo nos parecía que teníamos que contar lo malo y también cuando las cosas nos iban bien y cuando nos respondieron, pues la verdad es que también lo contábamos. Y yo siempre quiero hacer un agradecimiento a nuestra población, a la población de Castilla y León, porque nos han respondido magníficamente bien. Cuando hemos pedido hacer cribados masivos han estado ahí, cuando hemos pedido la vacunación han estado ahí y han permitido que lleguemos a un 90% menos de mortalidad, a un 80% menos de ingresos y a un 75% menos de ingresos en la UCI. Gracias.